¡Hola a todos! Estamos aquí en The Gaming Battlegrounds haciendo un unboxing muy raro. Aquí Mishan, Zeru y Joaquin21. Y el otro día pues me dio por entrar en G2A, que es una página chachi para conseguir juegos más o menos baratucos. Y me encontré con esta tontada que son 5 claves de Steam random, aleatorio. Te puede tocar cualquier cosa, te puede tocar piste o te pueden tocar juegos que estén bastante bien. Roña, Gris y Azul. Roña, Gris y Azul, exactamente. Como en las cajas de loot box, elige tú el nombre del juego. El coso es que los juegos supuestamente tienen al menos un 78% de aceptación. Votos mayormente positivos. Sabemos que van a ser juegos buenos. O que a la gente le gusta. Buenos. No con G. Con G. Son buenos. Sí, y con diéresis en la U. Sí, los dos puntitos se llaman diéresis. Sí, así que, ¿qué hemos hecho? Pues... Que no diálisis. Sí. Deja la diálisis tranquila, tío. Los hijas te dejan los túneles. No, riñones. Riñones, sí. No, no sé, es tarde, es tarde. ¿Dónde hagas tú la diálisis? La diéresis. Oye, oye, tu cuerpo, tú normas. Sí. Pues, Joaquín me ha dejado introducir mi cuenta de Steam en el ordenador. Ahora, ¿a tu alma le pertenece? Ya, antes. Los términos y condiciones. Y nos ha salido, pues, estas tres joyitas. Endless Space, Age of Wonders, Guacamele, Super Turbo Championship Edition, Pixel Puzzles 2 Bears y Pixel Puzzles Junior. Para regalar al niño. Sí, sí. Y la idea es que, pues bueno, vamos a ir probando estos juegos para ver qué tal. Yo se lo digo, al Guacamele no me dejes jugarlo, que se me lo hace de memoria. Se lo pasa. En fin. Sí, no, de hecho, algún colega se quedó flipando conmigo porque les estaba pasando putas con el Guacamele 2. Y cuando le dije que me lo pasé en difícil con todo, se quedó... Collection. En el Space. Sí, en la G. ¿En la G? ¿En la G? ¿Aquí tal cual? Siempre, en la .g. Aceptamos, bien, vale. Siguiente. Age of Wonders. No me suena de nada el Age of Wonders. Sí, si no me acuerdo mal, era uno de estrategia de... ¿Es de estrategia? Así, tipo... Civilization. Lo va a jugar otro. Me va a tocar, ¿no? O sea, yo no sé de estrategia. Yo no sé jugar a cosas de estrategia. Yo mi estrategia contra los problemas es hacerme una bolita y ponerme en una esquina. Mira, ahora, Age of Wonders. Él es Space. Vale. Yo creo que el Ender Space te va a molar. El Ender Space es más yo. El Guacamele es más cero. Y los otros creo que los vamos a sufrir los tres por igual. Sí. Yo me pido el de Paniniños. Que a veces con un poco de suerte no me gana. El de Paniniños, vale. Vale. Entonces si lo matas, empatan, ¿no? No, no. Si le mato, me sigue ganando. Ah, vale. Entonces no hay victoria posible. Gana quien gane, pierde. Sí. Sí. Al invasos, por tanto. Es algo así. Pues vale. Un Guacamele. Aquí también, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Vamos a llenar el este dejo aquí de fuegos. Total. Luego se los va a cargar. Sí. Y total. Ya me da igual que estéis viendo estas claves o no porque las estamos usando. Así que... Eso es. Nos van a servir para exactamente nada. Porque puedo utilizar la magia de la edición para taparlo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes que sería graciosísimo que utilicéis la magia de la edición para taparlo a partir de ahora? Y exijo que me borré en la cara. Y ya, a partir de ahora. No me gusta la cara con la que salí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pixel Puzzle Junior. Que suena a juego chungo, ¿eh? Redefiniendo el puzles digital. Ay, Dios mío. Son puzles de pájaros. Son puzles, puzles. Madre del amor. Esto sí se lo regalas a mi padre. Le haces feliz. ¿Feliz? ¿En qué sentido? Feliz de que deja de jugar al buscamina. Eh, Joaquín, creo que tu padre tiene algo con los pájaros. Eh, pi... Yo pensé que eran los puzles. Con los puzles. Las cebras es otra cosa. En fin. Bueno. ¿Por cuándo empezamos? Por el que se descargue antes. Sí, yo diría que el... Por el Elias Spears, que pasa así el primero. Descargar, ¿no? Aún está en ello. Está en cola. Estamos en ello. Vale, es cierto. Solo descarga un juego a la vez. Este Steam. A ver, desde ahí a la vez. Descargar un artículo completado. Y ver cuál se ha acabado. Este. Sí, bueno. No sé si... Ahí abajo, sí. Aquí dice de iniciar. En cola, en cola. ¡Oh! ¡Oh! ¿Tu Kerbal se ha actualizado? ¿Tu Kerbal ha sido prensado en forma de... ...de cubo espacial? A lo mejor es el tuyo que ha cogido mis DLCs. Pues mira, me felicito. Que tengo que seguir haciendo cosas nazis con las naves. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el Kerbal? Bombardear Venus. Desde el inicio de la historia, Joaquín ha deseado bombardear Venus. Venus. Bueno, deseaba bombardear todo el universo, pero por algún sitio tenía que empezar. Venus. Sí, no es por nada, pero envidio tu velocidad. ¿Por? No, no, la de tu internet. ¿Por? Solo tengo 100 megas. Va bastante bien. Sí, 13 megas por segundo, ahí va. A 100 megas contratado. Ahí está el chachi. ¿De veras Steam solo descarga una cosa a la vez? Sí. Madre mía. Hombre, ten en cuenta que estás llamando al mismo servidor todo el rato. Oye, bájate esto, bájate esto. Y espérate que había momentos... No pongas más esto, que la magia de la edición cuesta. Ya, bueno. En fin, que si os apetece hacer un poco el loco, no está mal. Y eso está baratugo. De hecho, a mí me ha salido todavía más barato, pero bueno. En fin. Bueno, vamos. Oh, Pixel Puzzles Ultimate ya se ha descargado. Hola, pues mientras se descargan los demás... ¿Tienes puesto para que siga descargando cuando pongas algo? Juraría que sí. No me hagas mucho caso. Oh, Dios mío. Está en inglés. Ya me ha ganado. Vale. ¿Dificultad? ¿Cuántas piezas flotan? La cantidad de piezas flotantes y su rotación. Y cuando pones una localización, se va a pegar. Vale. Para rotar... Que algunas piezas... Sí, que ya empiezas en ese ángulo correcto. Vale. Con el botón derecho. Ya está, ya te has hecho el tutorial. Y que se pueden guardar hasta 5. Ajá. Le haría el truco de las bandas, pero bueno. ¿Qué bandas? Las elásticas. ¿De música? Cógete una pieza que sea del... De la... Bueno, de las esquinas no. No te hagas. Por fin. Porque esa va a ser de una... De una esquina. Los profesionales utilizan las tijeras. ¿Y el pegamento? No, no, en serio. Esa va más abajo. O no. Los profesionales son tijeras. No sé si es ahí. No, no, tiene que ser ahí. O sea... No. Espera, 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 espera. No. Gira. ¿Es así? Entonces. ¿Sabes que solo nos vamos a hacer el lobby y vamos a dejar de jugar, no? Sí, sí. Lo sé yo. Lo sabe el que hizo el juego. Gira otra vez. Otra. Vale. Izquierda. Izquierda, izquierda. Arriba de la que has puesto. No. No. ¡Casi, Joaquín! Casi. Juramos. Esto parece... El que no... No, no, tampoco. Sí. Sí. No es al final. Le cojo el... Sí. Ya va cogiendo el ritmo. Ya entró en la zona. Yo creo que esa es de las que va. Encima o justo al... Dere... Ahí. Vale. Sigue girando. 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 ¡Hace la libertad! Si no decimos, no somos nosotros. Eso es. Sí. Un poquito más. Vale. ¿A quién odiáis que le pueda gustar un juego de estos? Mi padre. ¿A tu padre? ¿Odias a tu padre? No especialmente. No es más que a los demás. No es más que a los padres de los demás. Eso es. Tú sí que sabes. Ahí. Bien. ¿Y me da que es la de abajo a la izquierda? No, esa va a ir. Este cuadro de miro es muy raro. Pero poco a poco se va haciendo con él. Venga, ya no queda nada. Nada. Ahí va. Bueno, como este juego, mi padre se vuelve loco. Yo me estoy volviendo loco. No te digo más. Pero tú venías así de serie. Sí. Pero el asombrado gentío que nos ve no tendría por qué saberlo. Se han visto nuestros vídeos. Sí. Y mi madre lo sabe. Ahora estás listo para hacer puzzles. ¿Sabes lo que digo yo a esto? ¡Qué pipas! Espera, que no tenemos que hacer un puzzle de verdad. Y no el tutorial. Me cago en la hostia. ¿En serio? ¿En serio? Pues... Ahí va. ¿Qué de microtransacciones tiene este juego de mierda? Sí, sí. ¿Qué no lo iba a decir? O sea, lo siento. Lo siento. Pero no. No. O sea, haré un puzzle. De lo que diga Zeru. De espacio. De osos. De... Espaciora. De pipidos birds. Espacio. De espacios. De espacios. Free, it's free. Elige. ¿Eso son el número de piezas que tienen? Sí. ¿En serio? ¿No vamos a poner riendo? Yo diría lo del satélite. ¡Qué buenos somos! ¿Ya está hecho? Ah, no. ¿Somos la hostia, chicos? Eh... Yo diría de pasar. Sal de este juego. Sal de este juego, por favor. Este juego es... El mal. Una tortura. ¿Tú has visto cómo está cortada esta pieza? Sí. ¿Cómo a la leche? La madre que le parió al diseñador de tronqueladoras. Su fruta madre. ¿Qué es de la parte de arriba? ¿Seguro? No. No, pero vamos... ¿Por qué me tortugas de esta forma, tío? Es del lateral. A ver. Es del lateral. Busquemos las esquinas. Lo primero con las esquinas. Tú piensa que las nubes no van para arriba. ¿Esquina número uno? ¿O sí? A ver. ¡Sí! ¡Bien! ¡Gracias a la primera pieza! Gracias por darme logros. Sabes que se lo puedo guardar cinco, ¿no? ¿Qué me han dicho que así se sale? Menú principal. ¿Y dónde dices que está la parte de salir y quemar esto? Aquí. Aquí. Vale. Siguiente. Joaquín, te voy a regalar este juego, ¿sabes? Para ti. No, no, no. Te lo regalo. Por favor, acepta este regalo. Por favor, Joaquín. Acepta este regalo. Creo que prefiero unas patatas envenenadas. Pero muy envenenadas. Vale. Que si no, no les ha venido nada. Pixel Puzzle Ultimate es un juego a evitar. Bien. Pero espera. A no ser que te gusten mucho los puzzles. Que quedan uno especializado en pájaros y otro para niños. En serio. A mí me salen las cuentas. Sí, porque eran cinco juegos y ahí hay seis. Pues creo que eran bundles. Puede ser. El anterior y el de los pipis, este, creo que eran bundles. Te han regalado el de los niños solo por torturar. Solo para que me sienta bien. No, 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 no. Para decir, como no has podido con los otros dos chavalotes, te ponemos lo fácil. Siéntete como... Como en casa. Si no te sientes un maldito inútil. O si. ¿Eres capaz de hacer puzzle mejor que un niño de siete años? No. No. ¿Por qué? Porque yo tengo una vida. Y un niño de siete años no. ¿Que no? Que no. Hay niños de siete años que tienen más vida que nosotros tres juntos. Hay niños de siete años que viven en la jungla, tío. ¿De verdad nos estamos comparando con ellos? Sí. Sí. Yo querría un machete. ¿Y qué harías con el machete picarón? Que no diga pelársela. Zudarle a la banana. La puñada del gato. Con un machete en T-Size. Adiós una chafaina en el jardín botánico. ¿Qué te ha hecho en ti el jardín botánico? Si no le ha hecho nada a nadie. ¿Que no? ¿Que no? En fin. Él es alérgico. Él es alérgico. Él es alérgico. Pide más cosas. ¿Alérgico a qué? Yo que sé, a la vida. A la botanía. A los machetes. En serio, porque te vuelves tú a casa con él, si no sospecharía sospechar. No, yo no me vuelvo a casa con él. Él se vuelve conmigo, qué peor. Madre mía. Bueno. 2 menos 25 de la madrugada. Hora en la que el sueño se transforma en tontería. Seguimos con el unboxing. Por llamarlo de alguna forma. Y nos toca Endless Space. No sé de qué va. Esto va a tener un tontería más largo. Endless Space. Vamos a ver. No sé de qué va. Literalmente no sé de qué leches va. Veo aquí fondo de pantalla. Me da que es uno de estrategia. A la gente parece que le gusta. Parece un juego de estrategia. ¿Cuántos comentarios positivos tiene? Vamos a ver. Uno y el mi madre. ¿Dónde se ve los comentarios positivos? Pues que la nueva interfaz ya me tiene confundido. Ahí va que me muero. Y a ti te da tos. Sí. Me atrasa tanto. La nueva interfaz le da tos a Joaquín. La verdad es que sí. O sea, alérgico a la nueva interfaz. No es que me parezca mala, solo alérgica. Pues veo cosas pero no entiendo nada. Así que... Word drive. Igual hay una parte importante de la investigación. Página de la tienda. Cuéntame cosas. O no. Va a abrir el juego. O entra ya directamente. ¿Te sientes regateado? Porque yo sí. Sí, yo también. Amplitude. Gran juego. Mejor persona. Contraseña muy mala. Venga. LS Space. Lo veo como en pequeño. ¿De qué siglo es este juego? Pues... Del 24 y medio. ¿Opciones? Sí. Aunque no sé si nos cargaremos el vídeo poniendo más... Vamos a ver. Oh. 1024 por 6.68. 1020 por 1080. Si ya lo vemos. Esto va a pasar a 720. Parece que va a estar más rápido. Vale. Pues nueva partida. Vale. Esto es muy de estrategia. Mucho. Ponlo para crios. Dificultad. Novato. Que es peor que fácil. Novato extremo. Novato extremo. Sí. Unión Imperial. A ver. Razas. Unión Imperial. Los ojos... Vocibernéticos. Vocibernéticos. Tenemos aquí... Amebas. Bichos cibernéticos de verdad. Estos son... Amebas. 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 Pero son misteriosas idiplomáticas. Es una ameba diplomática. Luego tenemos aquí Horatio Kane en el CSI. Eso es. Que son los investigadores, ¿no? Los Gravers y todos los demás son su alimento, ¿sí? Recolectores. Que recolectan. Robots, constructores. ¿Cuántos robots hay? Peregrinos. Todos los que callan en el espacio. Jaremonía. ¿Gajasero de cristal? Eh... Parece, sí. Una facción de minerales conscientes atrapada por el polvo en esta galaxia. Que el polvo ha hecho mucho mal. Errantes. Pueblo antiguo humanoide de no... Aleatorio. A ese le conozco. La favorita de todos. Venga. Cachapum. Color. Dojo. Los aleatorios dojozco de maz. Tienes razón. Voy a decir que es melón. Galaxia uniforme de anilla, bla, bla, bla. Venga, comencemos. ¿Qué nos ha tocado? No lo sé. Castos. La Sheredin. Vale, dale, dale. Contexto. Oye, el primero líder. Que no me cuentes tu vida. Oh, líder. Esto no tiene botón de pasar. Pero prefiero no pasarlo. Igual no tiene algo interesante. Cuidado, claro, perseverancia. Esto ya lo he tomado. Contar los dragones. Ahora viene el cuadro. Nada, si era muy bueno. Yo me he esperado que era un cabrón. Y dijo, ya vais a dar dios con todo el mundo. Y ahora son libres. Libre, libre, libertad. Creo que se lo jugaron a la carta más alta. Al genquillo. Sí. Se cargaron un 2. ¿Por qué se ha quedado un chupas de 4? Pues los Sheredin. Y ahora lo van a dejar para. Son autónomos. Son los autónomos de la galaxia. Entonces tienen que pagar cuota, más impuesto, más IVA. Vamos a ver. Joder, qué putada. Bla, 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 bla. Pulsar el cuento. Tutorial. Fíjame aquí. Vale, un tuto. Esta es una vista de la galaxia. Ajá. El sistema natal está en el centro. Puedes acercar la cámara con la rueda. Panel de control a la parte de arriba. Las sectores de tu imperio. Informan de cosas. Conquista de la galaxia mediante colonización del sistema solar. Mezcla la harina y el huevo. Los círculos encima del nombre. Círculos. Todo va a ser círculos. Esta estrella de círculos ahora. Porque las cogió el recién sacado. Blanco que se pone colorizado, azul que se pone colorizado. ¿Compras leche de círculos? Sí. Los sistemas de círculos cósmicos. Ya verás. La bandera, evento de exploración. Que hay el primer jugador que viaje. Espera, que hay que bajar. Cada vez que un evento importante ocurra. Este tipo de turno aparece tal. Vale. Esto es un juego de mesa. Pero no. Pero no es mesa. Sí. Así que en vez de tener que ver la situación está apareciendo en pantalla. Vale. Vale. Movimientos planeados pueden ser ejecutados hasta el botón de aquí. Y una vez completado las acciones para el turno. Pues el botón de finalizar turno en la izquierda derecha. Bueno, entonces... Vale. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el botón de ganar? El botón de ganar es el siguiente. A ver. Temos. ¿Qué temos aquí? Vista del sistema. ¡Ay, Dios mío! Este va a ser un tostón. Oye. Pues yo siempre he oído buenas cosas de este juego. Estrategia de la láctica. A niveles imperiales. Bueno, el sistema solar está aquí. Puedes hacer clic para cambiarlo. Tiene cuatro elementos básicos. Alimento de industria, polvo y ciencia. Juntos son... ¡Ay! La población del sistema solar aumenta cuando hay suficiente cantidad de alimento. Cuanto más población, más hay que generar. La población del sistema solar... La gente... No, no está chocando. No. Oye, que si quieres darle un Apple F4, ¿eh? Que te veo... Me está acostando un poco. Vamos a ver qué tenemos aquí. Hay que leer mucho. Fuera. Hala. Ya está. Se acabó. ¿Otro que me vas a regalar? Pues... Pero no solo me ha tocado el juego. Me ha tocado el juego con un DLC. ¡Bien! Es expandido. Es muy tarde y no quiero leer. ¿Dónde está el menú de descargar? Abajo. Bueno. Pues estamos con Isle of Wonders. Tres cuartos de lo mismo. Te has visto cara de estratega. Sí. De estratega y de puzles. Pipi puzles. De los pipi puzles pasa. No. Aquí hemos venido a sufrir. Joder. Esto ya se empalará a la gente. A ver. De los tiros que no nos conozcan. Pero ¿te has visto esto? Ah, que nos ponga el bola de Dragonzeta. No. 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 Que a Cerro ya le tienes tomeñao. Señor. ¿Qué a Cerro ya le tienes tomeñao? ¿Qué a Cerro ya le tienes tomeñao? No. 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 Lo hacemos por vosotros. Creo que el del Madrid era mío, ¿no? Sí. El vaso. Bueno. El vaso. Veil. No, no, no. Y también ese marrón del medio. Quítate. En fin. Que ya no se puede ir a China. Hey, Jack Wonders. ¿A quién se lo doy? ¿A mí? A ver. Sí, Ale. ¡Cambio de asiento de piloto! Ale. Diviértete hijo, diviértete No, esto no va a ser divertido Sí, sí, va a ser para mí Yo ya te he dejado así terminado O sea que lo vas a decir en serio Vamos a estar haciendo un vídeo de 6 horas Porque va a jugar cero al guacamele Solo hasta que me maten Pues eso, 6 horas Se le ha cortado ¡Oh, ya se ha descargado! Venga chavales, a sufrirlo Vale, ¿dónde está el botón? Hay que hacerse cuenta en trío Hay que hacerse cuenta en trío En serio Pues yo pasaría Mira, es tan fácil como... Queremos saber de qué va el juego Tienda Tienda, tienda ¿Has visto? Encontré el botón de ganar Of Wonders 3 Está el penúltimo Sinceramente, yo no puedo jugar a este juego ¿Por? Porque no me he visto los dos anteriores Me voy a pasar el partido Ni yo ¡Pantalla completa! A ver, ¿de qué va esto? Oye, pero a lo mejor puede ser como Wyoming Con la de Vivancos 3 Primero hizo la 3 y Sibahent hizo las otras 2 ¿Has oído hablar de ellas? ¿Qué cosa no va? ¡Ah! ¡Ah! Esto cosa es muy fegato Mujer en cería Explore mundos mágicos The Witcher 3 Es como un caballo gigante ¿Me recuerda cuál era este? ¿Mihon Magic? ¿Mihon Magic? ¿Mihon Magic? Sí Pues me da una sensación Sí, la batalla no está... No, no Tienen... Bastante más vistos que el... Que el Hero for Might and Magic Pero... ¿Qué caso? Ese dragón apuntaba para otro lado Ese dragón no aprobó las oposiciones ¿A dragón? ¿A dragón? ¿O a ser con derecho a procesar oxígeno? Bueno, pues ya sabemos de qué va Vale Yo personalmente... Mira, pues muy positivos o mayormente positivos Solo el de 2014 De acuerdo Esto es... ¿Tú sabes si con los juegos digitales Se puede... Limpiar esto? ¿Vomitar? No, limpiar esto O sea, que tengo muchos aquí en el almacén Te los regalo, he comprado el legón ¡Mira, Guatamele! Tienen código ¿Puedes coger mi mando? Que el estuche está ahí A ver O enchufar directamente el mío El cable Es por no liar con más cable Claro, pero también está por aquí abajo También se ha bajado el de los pipiz De los pipiz Ahora lo mismo lo enchufo ¿Pero el guacamelo de cuántos son? El guacamelo... Pues se pueden jugar varios, de hecho ¿Y estos son recambios? Esos son palancas levas Como lo quieras llamar Palancas levas Todo seguido Lo quiero llamar así Palancas levas Ceru, no seré yo el que te diga Cómo tienes que llamar a tus primogénitos Pero así Palancas levas Vamos a ponerla en el gato Oye, palancas levas Un hombre élfico Como él da Así que queda descartado O sea, te va a salir un niño alincantino En serio No, que yo sepa Cuidado Y que tiene el brillito puede dar Vale No lo comas con los pies Pues bueno ¿Qué puedo decir de guacamelo que no haya dicho todavía? Ya está pues El juego metroidvania de lucha Muy mexicano De hecho está inspirado en el mexiverso ¿Tengo? Sí, se llama así ¿Y qué más cosas hay en el mexiverso? Parte del guacamelo Pues... ¿En el guacamelo 2? Sí Ya, de hecho ya ves que se llama guacamelo 2 En el mexiverso En el guacamelo 2 Juan, Juan Apierta Apierta Esto no tiene botón para pasar No, pero si quieres hacerlo deprisa Ya está Yo soy tu hombre La verdad es que no No eres mi tipo No podrías mantenerme Pero eres tu hombre No me queda otro, ¿no? Eso es Pesas y tequila La mayor exportación del mexiverso Sí, de hecho estás en los campos de agave Oye, hasta que no seas pollo No puedes entrar con el pollo Que pueda poner huevucumba Va Por eso yo me entro a Ibania Eh... La verdad sí Que tires para la izquierda Hasta llegar a la iglesia En la casa de Juan Y tú no decís que esto es un juego a dobles Sí, pero hay que llegar a cierto punto de la historia Que no tarda mucho Que pega un pollo Sí Felicidades Pero aquí los pollos no contraatacan Vamos a puer lucho Ha llegado puer lucho Vale, subimos escaleras No, ya la he pedido para el otro lado A ver, quiero la iglesia A ver si es Santa Luchita No 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 Y izquierda No A la Juan, Juan, vente por mí Juan Papá No Papillongo El aceto del luchador Ahí Ahí sí podéis ir subiendo Y la iglesia está en lo alto ¿Casa de quién? Casa del pollo Espera, baja, baja Tarde Hay montonazos de referencias Que he visto mega hombre Sí Mega man Sí, sí Rompe eso para arriba, sí, rompelos El vino es vida El vino es vida Qué fuerza Vale Vale Sabía que tenías potencial Pero vamos, no abro los ojos Ay, Juan Te ves muy Juan ¿Cuánto has crecido? Juan tiene un problema de postura Vente por mí Sí, sí Está cerca de... ¿Cómo se llama? Del prestoceno más que nosotros Sí, sí, o sea, Juan está como así sin viejo Pobre hombre Es un homínido Oh dios mío, nos atacan ¿Quién nos ataca? Vale Veo la mansión Pues nada Todo a la izquierda El cañer no lo puedes usar Cero Cero se sabe el juego Mejor que el mapa de Madrid Qué onda Juan Ay, pues Ha petado algo Vete a ver si eso Vete a ver que yo estoy aquí A mí me pilla lejos Girando el aire Se quema los pies Sí Por supuesto Hay fuego Exacto Ahí va Alvareache asesino Con cara de llama Y la maníaca Pero son amigos, enemigos Sí Creo que palmo ya, ¿no? Sí, sí No, ni no, 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 no Ahí no ¿Qué me he perdido? Me encanta Algo me dice que todos son enemigos Sí En algún mundo del juego, sí Sí Pues... Felicidades Ya estás muerto Sí Está bastante muerto O sea que por eso me puedo hacer un pollo Eso es Estoy yendo para la derecha, sin que me digan nada Bueno, tampoco puedes ir a muchos más sitios Aquí puedes explorar un poco Pero... Con especial lejos existen el poco Ahí hay algo Una máscara sagrada Ay, ay, ay Esa tía está muerta Pero lo digo por el plan de que está azul, que está sin sangre Sí, sí Es la guardiana de la máscara sagrada Tostada Se la acaba de... Ah, no, que está... Es la capa Uy, perdón Pensaba que estaba un poquito más arriba del pantalón ¿Y ahora se transforma en plan de Sailor Moon? Sí Vale, no sé, joder No sé si es imperiable Por eso Que hay que retomarinos Ale Vale Vuelva a ser un segundo jugador ¡Supáis a cagar! Estás en modo burbuja De hecho, pueden estar hasta cuatro Sí Sí Yo... ¿Quién ha entrado? Pues posible que yo También puedes hacer lo de saltar para abajo Te puedo asegurar que yo no Y hay que hacer el pollo para entrar Bueno, los pollos Los pollos son especialmente importantes Esos los pollo Pues... Pues... Por eso no la he dejado Vale Creo que hay que ir a la iglesia Pero no te lo sabías de memoria Sí Oye... Pues sale Tremas miedo, le falta algo Se agarra a... ¿Quién se ha jufado? Todos Ahí te vas ¿Cómo breaka? Pues, ¿qué es esto? Ah, para rodar, sí ¿Pero muere, qué? ¿No? ¿Le ha dado en algo? ¿A él solito? ¡Hala! ¡Trabajo en equipo! ¿De qué? ¿Le ha gilipado ya? Vale Que sí Y yo creo que ya, chicos Que os estáis flipando Sí, mucho Bueno, modo buruja Creo que va a guardar ¿Esto tiene guardado? Sí No sé por qué creo que es aquí la justa Tiene que ser una burbuja, sí Voy a bajar de acá Se me ha cañido Ah, aquí se ha bajado Vale, ya está, guardado Pásame Ah, el te feco ¿Y cómo uno deja de ser burbuja? Son los cosas de aquí Y tocando Puede ser ¿De dónde estoy yo? Ah, no, te tengo que destrozar la burbuja Ah, bien Bueno, ya sabemos Para trabajar Bueno, al F4 Sí Al de F4 Y ya está A ver que quieres grabar algo más Porque nos quedan los pipis El Junior Sufre los pipis, Joaquí Sufre los pipis Pero vamos, teniendo en cuenta Que me he gastado unos 3 euritos Pues no está mal No está mal No, no es la estrategia El, 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 el El es Space Si me llama la atención Sí La verdad es que son Cuanta pluma Son buenos juegos Pero te tienen que gustar Elige el puzzle Pues el primero que hay El único que tiene pollos De 60 Hostia, también mangoncordes ¡Oh, oh, 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 oh! Joder, que es infernal ¡Oh, oh, 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 oh! Mamón Busca las esquinas, Joaquín Mira, hay una Ahí en medio Ahí tienes una esquina Y hay otra ahí abajo Sí ¿Por qué me sale un cangrejo aquí? No lo sé Acaba de fugárseme La que estaba viendo ¿Esa de ahí? Esta Vale No ¿No? Las esquinas se enganchan Cuando tú dejas una pieza en el sitio ¿La he enganchado? La he enganchado, sí, sí Pues entonces nada Pues entonces la que no te enganchades Esa O también la he dado en el sitio Por ahí de abajo tenía rebotando La siguiente esquina La pregunta es ¿Se dejan de ver las piezas? No No Entonces es No Ahí está, ahí está Debajo de la red Esa Vale Vale Y por eliminación La única esquina que queda Es la de abajo a la izquierda Ah, que encima tiene forma de De bicho No Me lo puedo de creer Casi No Te traigo las tijeras Venga, va Los profesionales Son tijeras Casi No Casi Menos Eh, vale Sigamos buscando la esquina del Bernabéu Que me falta Me falta el córner bueno Mira tú qué cosa Mira, es como No te frustras suficiente en la vida Pues tenemos un juego para ti Que no Que no Que no la sí Que no la sí Casi Sigue sin ser Sí, sí, ya Me cago en Eh 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 Bueno Creo que han descubierto uno de nuestros enemigos naturales Los puzles O la inteligencia ¿Quieres quitar esos congrejos de ahí? No me da la gana ¿Cómo los quito? Ahora agua Ya volverán Eh He sido siempre en la esquina esa Yo sube cogiendo todos los peces Joder Alguno será ¡Qué tan pides! ¿Qué serio? Que me falta una esquina Te faltan muchas cosas Tornillos, esquinas, un poco de todo Veranos Cocidos ¿Qué pollas acabo de coger? Una pieza con forma de meliopalmera No, en serio ¿Qué? Que me muero de asco Tú date gracias de tres cosas La primera es que no hay tiempo La segunda es que las piezas flotan Y la tercera es que los cangrejos no están intentando facilitarse activamente ¿Qué no? No muy activamente No muy activamente, exactamente ¿En serio? ¿Qué? Le falta una esquina ¿Where is the esquina? ¿Dónde se encuentra? Where is the love La esquina perdita Si las apuntan para hacer el centro y agito la pantalla Lo mismo que hay que agitar la pantalla La ley de la probabilidad y el efecto túnel igual me ayudan El efecto Doppler, no te jodas A que se resuene Vale, vale, ya está Vale Ahora ¿Habrá huevos a hacerlo? ¡Mierda! Se ha dicho la palabra mágica Huevos A hacerlo Aceituna Acebo Aceitunas Que no, coño, que no Puedes echarla afuera, ¿lo sabes? No, no me da la gana Esa no viene ahí No me da la real gana Aquí no tiene nada más que al menos lo he visto No Mal, te voy a pedir la cuenta solo para hacer esto El segundo asalto Si es que me va a ganar Si es que lo acojo Es que tengo una pieza aquí Y no encaja a ningún lado Oye, ¿puedes girar esta pieza y colocarla ahí abajo? Que igual es donde le toca ¿Aquí? ¿Sí? Pues va a ser que no O no le toca ¿Había que probarlo? No Sí, eso se lo dirás a todas Claro A ver Entre esquinas se entienden, ¿no? No Que no me acuerdo cómo es el dibujo Yo voy cogiendo los lados Ya, hasta que alguno encaje ¿Qué cojones? Esa gira la de un tagrado Que creo que esa es la que va ahí Solo tiene tres hojas Y una puede que no sea Yo diría que eso es un pipi Sí, pero ese pipi no va ahí Son gaviotas y peces Gaviotas y peces Gaviotas y peces Quiero tener muchos Gaviotas y peces Y si va con el pipi del revés Oye, oye, oye ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! Ya cumplió Ya cumplió Para mí esto es un logro Esa frase la dice mucho Lo tanto como yo quisiera Hostia, tú Qué mala leche tiene esta pieza, ¿no? ¡Ah, que hay trozos marrones! Sí, porque hay cosas marrones, tío Esa va ahí ¡Esa va ahí! ¡Odio, Dios mío! ¡Uf! Ahora hay que buscar un lateral Que tenga algo de marrón No, tú no Eso no es lateral Depende de cómo lo mires Ah, que había partes blancas ¡Joder! ¿Cuántas piezas puedo tener? Todas las que yo quiera Todas que todas Ahí, toda la gente te da la gana Eso sí, yo empezaría a unir cosas ¿Cómo? Con el poder del amor Y esta pistola que se ha encontrado En fin Puedes girar esta 180 grados Y colocar A ver si entra ahí ¿Es un pez con un pez? Casi No, casi Uy No Yo diría que esa es Hay que girarla 270 grados Por eso de Hacia dónde van las líneas Porque van Esa En esa no En la que había cogido antes Era en vertical No Y ahora Tenía que irme a hacer Esa no encaja No No Y Espera Y si Esa que has cogido Girar a 90 grados Y A ver si va a ir En el fondo de la Izquierda puede ser No No entra Ni de coña Malditos peces ¿Por qué todos los peces Me parecen iguales? Eso es de su vista Porque tú naciste Muy lejos del mar Te lo dicen así Como cualquier cosa Vale Esto tiene mucho pescado Gira de a 270 grados Otro más Otro más Ahí Dejar abajo Y piensa lo que has hecho Algo malo Abriendo este juego O sea Este juego Es para ver Sulfurarse a la gente Os voy a matar a todos Eh Casi Casi Sí Ahí arriba Arriba de todo Ahí Casi Ya pasaste No No Hasta que no encontré Ese maldito pez Aquí Con este Oh yeah Ahora solo tenemos que averiguar Si es de arriba De abajo O del medio Porque saber que encaja Encaja Pero no van ahí Eh No se puede coger En conjunto A ver Tú Cetáceo Se lo dirás a todas Eso sí lo digo más De lo que yo quisiera decir Eh Me quedan más laterales Porque vamos Juraría que ya me los he guindado Todos Eso es No Sí Sí es un lateral Giro nomás Giro nomás Debería ir así En ese sentido Y abajo a la izquierda Ahí La otra izquierda Oh Tu otra izquierda Vale Ahora hay que buscar El chavo del ocho Que vaya ahí Que ya tiene que estar por aquí Yo creo que ¿Puede ser esta? No No porque es No es cierto La parte de abajo no entra Un saliente con forma de Pesca De gamba Animal ¿Esa? No No El saliente va por el otro lado Esa va para el otro Y esta Lo mismo Tienes ahí Una Una esquinera Al lado de la red Ahí No No Si no me das el martillo Que está el otro pez Dame un martillo Dame un martillo He acertado una Bien Cerú 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 Trabajamos en el equipo Bien Joaquí 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 Dios mío Y es mi mayor logro de la vida Eh Agarra un puzzle de Sí Joaquí Joaquí Oh Dios mío Está cogiendo velocidad Maldita sea Está superando sus debilidades Con los puzzles Va a ser indestructible Yo le dije que no hay huevos Y mira el monstruo que he creado Sí Oh Dios mío Tenemos un lateral Tenemos un lateral entero Sí Ahora estamos jodidos Porque o esto va arriba O esto va en el lateral Yo diría que va arriba Por lo del sentido de la sola Sí Tonto Tonto Me lo has pedido Yo solo soy majo No No lo diré No en realidad no Eh Vale Yo antes he visto un pescado Que se parece Joaquí es que saliste en pescados He tenido que dejar el musgo Entiéndelo Joaquín Y han entrado todas Ya está Ya he encontrado el sitio Ya no he encajado Joaquín Podrás cumplir tu sueño De ser detectiva en Mercamadrid Entre otras cosas Esa de ahí no va a ser No Esa va girada a 90 grados Por comer el agua A ver si es que Sontarle una idea buena Sí Y copiártela Pero descaradamente Además ¡Hostias! Yo creo que ¡Ojo! ¡Esa se ha puesto sola! ¿Has tenido una suerte? El juego ha decidido por ti Que siga así No O sí Veri no No lo veo No No lo termino de ver Y el juego tampoco Esa tal vez Sí Sí, eso sí Ahora necesito Esa Y esa Joaquín Oye, ni tan mal Me sobran peces Una palmerita Vale, entonces Ahí hay una esquina A lo mejor de todo Más 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 Ahora podemos buscar Los cachos de pájaro ¿Qué cachos de pájaro? No Casi Yo creo que es el cacho de pájaro Más pegado al cacho de pájaro No me digas Cacho de pájaro Porque antes se decía cacho perro Pero dale Necesito un marrón con pájaro No, marrón con pez Miento Hostia Que no Que por mucho que ese de ahí encima no va a ser Pues si ¿Quieres alguna otra prueba, Zeru? Zeru era no creciente Pero no, ya ve Y que ve, nada bueno Nada bueno O lo que hay que ver, a ver, esa de ahí abajo Que está dando vueltas Pero de ahí no va a ser No, no tenemos pájaros Toma ya Mira, mira Has liberado al pájaro ¿Qué llamas dentro? Leo Libera a tu pájaro Leo No ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? No Pues no Pues no Pero si hago así Pero si hago así Sí No Sí ¿Ah, sí? No No le he terminado de gustar, pero Porque no Sobre todo porque está cerca de otra pieza Y no va a encantar Sobre todo porque no está en su sitio Va, pues te quedas aquí Eh Castigada Piensa en lo que has hecho Vale Esta Esa pieza va girada a 90 grados No No Pero ya sé dónde vas Tampoco Eh Joaquín quiere saber más de lo que Joaquín sabe No Vale, mira Esa que va por ahí Va pegando por el borde Gira a 90 grados Así Esos 90 no Por el otro Los otros 90 Claro Porque el agua no va en esa dirección Que hasta ahora Puede ir en esa O en La Otra Esa Ahí el agua va muy oscura Para que sea por ahí Creo que os sobran piezas en el tablero Me sobra todo Tienes una cesta ahí en la que puedes dejar 5 Si no recuerdo mal O no O no Va a pasar mi culo olímpicamente Bueno Bueno es una buena forma de pasar de cosas De forma olímpica Primero voy a ordenarme un poquito No No me cuadra Pues al juego sí Obvio Has usado el marcillo de tu razonamiento El juego ha decidido que le da igual lo que tú quieras Como el Mario Party Es el Mario Party de puzles A la toda el agua otra vez A ver necesito un pollo No de esos malpensados ¿Para qué? Esa no la puedes girar 90 grados y ponerla ahí ¿Otra vez? No Esa Ahí A ver Esa de blanco Sí Gira 90 grados Ahí Y ahora Ahí ¿No encaja ahí? Sí señor Ahí va Me siento confuso y desorientado Vamos con orden y desconcierto A ver tú No, no Estamos desconcertados Que es distinto Vale Eso no va ahí No Pero creo que esa que va ahí puede venir ahí Es gracias señor Porque no nos podéis ver señalando la pantalla Sí Y decimos ahí como los abuelos Sí Esa de ahí que va allá Eso es Oye hijo que esto no funciona El que esto ¿Y qué es esto? Pues esto de aquí Tú sabrás Que he hecho eso que me has dicho con la cosa Y el que no No calandra no Joder La imagen que salga ya puede ser preciosísima Pues creo que es un besugo Creo que es un pájaro Creo que es un No Pájaro seguro ¿Dónde está el martillo? Que lo arreglo Las tijeras Los profesionales usan tijeras Y garzos Trapo y saliva para sacarle Sobre todo garzos Y cola blanca Deja la pieza pegada Ah Ah Amigo ¿Qué has dicho Joaquín? ¿Qué dices de la cola blanca? Pues eso Que se va a ir ahí Vale Entonces Tengo un poco pollo Tengo un mal presentimiento Sobre todo esto Madre mía Sí Porque me van saliendo las cosas Tengo hasta otro lado Tengo hasta otro lado Debería ir ahí abajo Sí Sí El problema es cuando se nos acabe el pollo Bueno Entonces Engordaremos Porque si comes pollo No engordarás Ay no engordarás Ay no engordarás De mucho pájaro Si comes pájaro No engordarás Ay no engordarás Ay no engordarás Casi No Y de repente un cangrejo No Ese mar no va en esa dirección No Va así Y el mar va en esa dirección El mar va dando vueltas Mira Mira Otra Ahí abajo La saqué Esto tiene que ir Donde vaya un pollo Veo un pescado Pero veo un poco más Si tiene que ir por aquí No 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 Porque eso es su cuerpo Pero la cabeza está más para allá Pues le ha gustado ¿Le ha gustado ahí? Le ha gustado ahí La madre que por ahí Me falta un pieza blanca Eso es cosa mía No jodí Es que no Porque hay Alguna que puede ir por ahí Otra que va por allá Y en polla la compartí Mmm Pollo, polla Sí Más arriba Más arriba Ahí Oh Dios mío Hostia Que es un pollo Le veo Le veo el hocico Pollo de mar Se dice hocico ¿No? Ehm Sí Me encanta cuando me seguís el El pollo Sigue dándole vueltas Hasta que parece El piso de su idiótico Para que quiera encajar Pues mira Ha funcionado Es una estrategia Ha funcionado Lo he manejado tanto Que ha dicho Venga va Vamos a aguantarte Reto cualquiera Que vea este vídeo Que sea uno de mil piezas De una sentada Oye Por lo menos Deja los que se pongan en pie ¿No? O sea Sentada Creo que vamos a tener problemas Con Naciones Unidas Ya hacemos eso La madre que os parió Mi corte prefrontal está teniendo un problema Una de santa Mi corte prefrontal es una santa ¿Cómo se nota que la trata con él? Eso es una mancha Eso es una cagada de paloma Eso no es una pieza Tengo una cagada de paloma En mi coche Que encaja mejor Es más Creo que el pájaro Tiene expresión De ir cagando Que está en el agua Tío Lleva el remojo Ni se sabe ¿Qué expresión va a tener? Es un pájaro garbanzo Ninguna A ver Tú no te cojones vas Tiene gracia Tiene cojones La carga de leña No A ver Si lo está sacando del agua Es posible Quiero decir Que esa pieza vaya a Iprobable No No va a ir Ni de No tiene que ir ahí Gira Más Más Ahí No 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 Vale Y nos queda entonces ¿En serio? Esa pieza que tenemos suelta Bien No Gírala Dos veces Ahí Una arriba Ahí Ahí Eso Porque es la otra O la gamba O el espermatozoide Seguro lo veas Sí Esa va bastante clara Joaquín Vinterras Eso es que todavía está sano mentalmente Gira Dos No Aquí Así Arriba Están saliendo las cosas Y la parte que más estamos jugando es a los pipis Hombre Me parece Vale Por pura estupidicia Sí Por decir que no había huevos Las cosas como son Las cosas como son Yo he dicho No hay huevos Ya he dicho Uy Lo he dicho Sujátame el cubata Eso es ¿Qué cubata? Ese ¿Qué puñetas estás hablando? ¿Dónde? Joder Las cosas así Y no Que sí No hay huevos De puta De pibes No me deja No me deja Por las de pipis Por las de pipis A ver Aquí hay mucha palmera Ahora Eso déjalo Toma una piedra De regalo ¡Hala! Ahora tengo que jugar al Stone Simulator En serio No Al TF4 Rápido Pues yo que por lo menos Te quedé guardado ¿No? ¿Qué te has hecho? Tira el corduera Mira te puedes hacer Un entrenamiento ¡No! ¡No! Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué te queda el último? Te queda el Junior Pixel Puzzlet Junior Se está descargando ¿En serio? Pixel Puzzlet es mi padre Por parte de madre ¿Qué llevamos aquí una hora o qué? Llevamos un ratete A ver Pero estás coleccionando cromos 40 minutos por lo menos Yo no quiero cromos ¿Para qué quiero yo cromos? Pues cambiarlo por pesetas No por euros Y por céntimos Por pesetas ¿Qué pesetas? Algún día se robó a la hija Si fuera por mesetas todavía Por mesetas sí Espera que me estoy despeinando De la risa Te has hecho un puzzle de un pipi ¿Estás bien? ¿Necesitas algo con azúcar? ¿Por qué no hubiera un pájaro? Se está convirtiendo en un pájaro En un dodo Para ser exactos ¿El dodo cuenta como pájaro? El dodo cuenta como extinto Vale Sí ¿Qué pasa como extintor? Un ormitorrinco El ormitorrinco cuenta como marsupial El extintor cuenta como dildo Joaquín, todo es un dildo Se lo suficientemente valiente Todo es una tienda erótica Y cada vez se depende de cómo nos mire ¿No? Sí, sí Algo facilito Esto es joder Ya has tenido un esfuerzo gordo Oh, Dios mío Este sí es perfecto para mi padre Que con eso de que se está quedando ciegato Creo que estaba aquí Hasta no puedo girar No Ha perdido la emoción Ya está en su posición Ya ha perdido toda la emoción Yo lo que quería era que giraran Un momento Es una flor Iba a decir que es un burro Pero vale Bien Una jerefa tróspida ¿Qué? Oh, Dios mío Hay una de lucha Veinte Veinte Venga, veinte piezas Venga, valientes Estamos a tope Con la tope Ambas y llaman en su posición Lo que ahora son las esquinas Y te da un sonido satisfactorio Casi Casi, joaquín Casi Haborero Sí Hay un amigo en ti Manda cojones Que no te estés haciendo Asegitan los primeros Con la increíble dificultad De este juego ¿A que sí? Mírale, es como Batman Tiene ojos en mi escucha Tampoco tienes padre ¿El luchador? No Le estás haciendo el tutto No eres un padre ahora No me digas que voy a ser El mandalonero Y me voy a tener que quedar Con un niño feo Vamos, a ver ¿Cómo digo yo esto? No eres el padre Si te dedicas a montarlo Porque está cacho A lo mejor lo he desmontado Espera ¡Es un niño de Ikea! Antes tienes que montarlo No, es el niño del chiste Papá, papá Cuando eres soldado Cuando te rompas, hijo Cuando te rompas Ya está Y ya está Y con este festival del humor Ya os dejamos que sigáis con vuestras puñeteras vidas Mirad que cinco gloriosos juegos De los cuales tres no valen ni para regalar Bueno, ni para regalar Depende Si quieres una venganza Son perfectos Lo típico de que has tenido un cumpleaños Y te han regalado unos calcetines O un jersey feo Y que pica Y que pica Yo quiero que un jersey feo que pica Merece el juego de los puzzles a cama Pues eso, eso Nos dais y dices Hasta que no te lo pases No me regales nada más Y hasta aquí Niño, niño Corazón, corazón No sé Ya se me va Bueno y mientras metemos a Joaquín Camila Arropamos Necesito la dos pies Os dejamos ya Que se acaba el vídeo Seguid viéndonos para otros unboxing Que esto Me ha hecho gracia La verdad Yo no me gasto tres pavos en esto, tío A ver Invito yo a la sí Así que bueno Hasta que te salga docente Eres capaz de sacar Que él lancen en Steam Así que bueno Comentad Dadnos un like Suscribíos Dadle a la campanita Eso es Campanita si la tenemos Dentro de poco Tampoco somos muy pesados Pero con cariño Con cariño somos pesados Sí Y nada Hasta la próxima Y que Felices fiestas Sí, felices fiestas Feliz año Que os vicieis mucho También esperamos hacer El unboxing del jamón Guiño, guiño Todo hace pelazo Qué jabón El que nunca nos envían Pues ese Hasta la próxima Hasta luego Adiós